Cómo se nota que aún yo te gusto, vamos a quitarnos el disgusto, yo no soy Pablo. Captado en el aeropuerto después de haber viajado a Dubái, París y el Caribe, Jenny de la Vega fue cuestionada sobre su romance con Eleazar Gómez. Así como lo escuchan, el actor ya tiene nueva víctima. Aunque según la influencer, Eleazar ha cambiado, pues dice que lo conoce hace ya un año y medio en el cual solo la ha llenado de atenciones, portándose muy caballeroso con ella. Pero aquí, por primera vez, el malo del cuento no es Eleazar, sino el cantante de los corridos tumbados, Peso Pluma. Y es que, aunque pareciera que el cantante se portó mal, resulta que el único error que cometió fue enamorarse. Jenny de la Vega fue clara en asegurar que Peso Pluma se entregó en cuerpo y alma a la relación y fue precisamente eso lo que la llevó a dejarlo, pues ella no quería una relación seria ni mucho menos clavarse con un solo hombre. Él es un hombre muy caballeroso. Siempre estuvo muy al pendiente de mí. Aunque él estuviera trabajando y ocupado, estaba muy al pendiente de que no me faltara nada. Y la verdad es que yo me estaba desenfocando mucho. Cuando me enamoro, me entrego demasiado y yo ya me estaba clavando. Y preferí decirle adiós. Finalmente, la prensa le preguntó si le gustaba algún famoso, a lo que muy entusiasmada dijo que existe un actor que la ha hecho suspirar por años, solo que él no sabe que es su amor platónico. Aarón Díaz se me hace un hombre muy guapo de toda la vida. Soy su fan porque desde chiquita veía sus novelas y me gustaría que me pusieran de pareja de él. Concluyó. Con estas declaraciones, el público no dudó en opinar y los comentarios no fueron nada agradables, pues la criticaron bastante. También aprovecharon en enviarle un par de recomendaciones por si decide seguir de novia con Eliazar Gómez, pues como ya hemos sido testigos, el historial del actor da mucho que desear. Finalmente, no podían faltar las comparativas donde el público fue bastante burlón en decir que Jenny solo cambió un Rolex, o sea, peso pluma, por un Casio, que vendría a ser Eliazar. Pero bueno, antes de irme, te cuento cómo Alicia Machado confiesa la razón de su ruptura con Cristian Estrada. Así que si te lo perdiste, aquí te lo cuento todo.